Hola amigos soy Vivi y en esta ocasión vamos a hacer dulce de tejocote o tejocotes en almíbar o en selva como tú los llamas van a estar deliciosos y es muy fácil de prepararlos este es un dulce típico que se hace en diciembre pero es febrero y aún encontré tejocotes entonces vamos a hacer unos ricos tejocotes los ingredientes que necesitamos son pocos necesitamos tejocotes medio kilo una raja de canela y taza y media de azúcar agua por supuesto y eso es todo, es un postre muy fácil de hacer y muy sabroso acompáñame a ver su elaboración primero vamos a colocar los tejocotes en una olla y vamos a agregar agua hasta que se cubra ahí con ese es suficiente y ahora los vamos a llevar a la lumbre aquí ya los tenemos en la lumbre la flama debe de estar alta hasta que hiervan después de que hiervan solamente los vamos a dejar unos cuantos minutos para poderlos pelar claro que antes ya están muy bien lavados los tejocotes vamos a tapar la olla para que hierva más rápido ya están hirviendo nuestros tejocotes ya pasaron aproximadamente 3 minutos esto es rápido ahora los vamos a sacar y escurrir el agua la vamos a conservar porque ahí mismo los vamos a cocer el agua tiene mucho sabor ya los sacamos y los pasamos a este escurridor vamos a dejar que se enfríen un poco para poderlos pelar pero ya su cáscara está muy suave miren se van a pelar facilísimo los pelamos miren que fácil se pelan muy suave está la piel y con un cuchillo le vamos a quitar esta parte y ya está la colita y nos deben de quedar así y así vamos a continuar con todos quitándoles esta parte de arriba y su colita ya regresamos los tejocotes al agua ahora vamos a ponerle el azúcar y la canela los vamos a tapar y a dejar que hiervan por media hora después de media hora de hervir ya están nuestros tejocotes deliciosos ahora los hervimos están tibios así ya se pueden comer y así es como quedan nuestros riquísimos tejocotes deliciosos anímate a hacerlos es un postre riquísimo fácil de hacer y muy económico estamos en febrero y aún hay tejocotes deliciosos si te gustó mi video regálame un me gusta suscríbete y compártelo en todas tus redes sociales gracias por ver mis videos nos vemos en un próximo video hasta la próxima adiós